¡YOSHI! Bienvenidos gente de nada a mi canal y hoy tengo vídeos de ARK sobre un posible TLC3 ¿Os imagináis que os sacaran un posible TLC3? Igual lo sacan porque la gente está preguntando por ARK A los de ARK y a lo mejor dicen que a lo mejor es un rumor Puede que lo saquen Y si lo sacaran, a mí me gustaría mucho que sacaran la modificación de estos animales Que voy a decir aquí, al menos para mí Ya vosotros decidí vosotros en los comentarios cuál queréis vosotros Pero al menos para mí, quiero la remolación de estos dinosaurios Bueno, pues empecemos ¿Vale? Empecemos con el Pachi Porque el Pachi O Pachicephalosaurio, mejor dicho, mejor conocido así O Pachicephalosaurio, porque yo creo que en español es Pachicephalosaurio Pues aquí está, eh... El, ¿no? Pues... No sé, eh... Lo que viene siendo... El aspecto está bien Está... Guay, pero... Lo que no me gusta mucho Es su mirada porque siempre está mirando para arriba Nunca mira recto Creo yo A ver... No... Nunca mira recto Siempre está mirando para arriba Y... Tiene que tener movimientos en los ojos Como la mayoría de dinosaurios Jejem... Para que el Pachi O para que se por los dinosaurios no lo tiene Vale... Pues... También... Necesitaría un ataque Para coger lo que viene siendo Vallas Pero el Pachi Yo lo digo Pachi de toda vida No coge Vallas con ningún ataque Y debería de coger Vallas Al Anquilo le pusieron un mordisco Para coger Vallas Porque al Pachi no se lo pone En este bicho Si no le pones pura comida No puede comer nada Todos los bichos deben de coger Y... Su comida No que coger paja y madera Eso no se come Eso no es comida para él Deben de poner... Y... Que coja Vallas Que no coge Vallas Ah... Y también debería de romper piedras Con la cabeza que tiene con este ataque al menos Pum Adiós piedras Porque tiene una cabeza muy muy dura Porque el este himoros Eh... Y ahora si Wors Palenquilu De todos son una pared de muros Vamos De ladrillo A cabezazos Porque Aquí no han puesto que rompera piedra del Pachi En el Pachi Ahí ha sido Bumbah Ahí se corriendo destrozando la piedra Eso también tiene que poner que rompí la piedra Al menos Casa de piedra El Pashi tiene que romper Y ahora como así La gente si usaría más el Pashi Y que fuera un poco más fuerte Eso sí también Y más resistente Bueno, pues llegamos con el Pashi Y pasamos con el Dido Fosabio Que en verdad su nombre Tiene que ser Así es, será en español Pero a mí me gusta más así Ahora, Dilo Fosabio con PH El Dilo Me gustaría que lo hicieran un poco más grande Para montarlo Luego de aspecto Estos pelillos No sé, deben de cambiarse Todo esto Que me pongan Otra cosa En nuestros pelillos Que los pelillos No sé qué Hacen un Dilo Fosabio En este Dilo Pero bueno En las crestas Tienen que ser menos más grandes Un poco más grandes Tienen que ser Las crestas del Dilo No sé, a mí en el Dilo me gusta Tal y como tal Está guay Pero necesita una modificación También y que se puede irse montar Esa es la que me gusta más grande Esa es la que me gustaría en Dilo Fosabio Escupirlo en otro mundo Eso simularía Bueno Pasamos al Carnotaurus Que el Carnotaurus Necesita una Modificación también Espectacular Sobre todo el aspecto Porque el que está aquí Es muy feo Porque el que vimos en Jurassic World Ese sí está guapo Pero este no Necesita una modificación Vamos Es muy grande Como el Jurassic World Necesita Hacer este Pero no No es igual que el Jurassic World Molaría Que lo cambiara ni igual Y que dice patada Como el Jurassic World Pero no creo Patada no creo que dé Pero mola Molaría El Carnot Ahora mismo no mola nada Es que a la vez el Carnot Y dices Es muy feo Prefiero el de Jurassic World Y todo el mundo Lo está pidiendo Al Carnot Una modificación 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 Al Carnot 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 Y nada Acá no hace caso A ver si Sacan el TDS3 A ver si es verdad Y lo sacan Bueno Pasamos A ver Que fuera de aquí Hombre Que tú no Me olvidarás en el vídeo He hecho que fuera Bueno Estos dos míos Bueno Se ha desmayado Del susto De la cara Que tiene el Presosaurio Que la cara Tengo que cambiar Un montón La cara Del precio No sé vosotros Pero yo el precio Lo veo muy feo Es que es muy feo Es feísimo Que te encuentras eso Y madre mía Para ser Chucky Con esa cara Madre mía Mía que feo es Y con esos dientes Ahí to largo Y to feo No sé Necesita una Hermosa De cara El Presosaurio Y creo que Necesita más ataque Porque este no tiene Nada más que el mordisco No Si Nada más tiene Esto Bueno Y no se hace un mordisco Para ser más Un cabezazo No es mordisco Siquiera No muerde Es un Y tira para adelante Un cabezazo Así Norma Si es que Con esa cara Mata cualquiera Del susto Norma El mordisco Ha muerto Del susto Vale El megalodón Que en verdad Es un tiburón blanco ¿Por qué? Porque tiene la miedo De un tiburón blanco Es que es un tiburón blanco No es un megalodón El megalodón Y fue un grande Con moza Con mozasaurio El megalodón Y además Solo tiene Mordisco No tiene nada más Solo el mordisco Mordisco Ya está Necesita más ataques El megalodón también Nada más Tiene mordisco Nada más A mí se debe saber Que solo tiene un ataque Y además Tiene más ataques Por ejemplo El megalodón No sé Le pueden poner un coletazo O le pueden poner No sé Super velocidad Porque el megalodón Era muy rápido Muy rápido Era el megalodón Aunque esto es un tiburón blanco Y en la foto Es muy diferente Al Al que es aquí Pero bueno Y hermosa También está un cambio Me gustaría Me gustaría que fuese Como el Jurassic World Como el Jurassic World Vamos Y que le pusieran Un ataque Que sale del agua Saltando Para comerse Quien vuele por ahí Eso sí molaría Nos molaría con hermosa A ver si hay un crumpetera Cerca del agua Y hace De golpe Y comérselo Eso no molaría A mí sí me molaría Mucho Salir con hermosa Y comérselo Eso molaría un montón Mucho molaría No sé vosotros Pero a mí sí me molaría El aspecto está genial Pero necesita más 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 todavía Más guapo todavía Pero el ataque ese De que salta del agua Pasar el agua Sí mola Molaría un montón Vale Y ahora vamos A por los Weevil ¿Qué les pasa a los Weevil? El eléctrico Fuego Veneno Tiene en que tece Una modificación Parecida A la de Jero Al de Jero Porque el de Jero Si fijáis Fijaros en los dientes Del de Jero A los que tienen ellos A los otros Es que no tienen dientes Tienen palillos Fijaos en los dientes Del de Veneno De arriba Bueno Se ven más claros En el eléctrico Fijaos Son palillos Son papeles Los dientes Son de papel Y encima Están como despegados Si no se ven fijados Yo siempre fijé Ya hace tiempo Mucho tiempo Me fijé en esto Madre mía Así que necesitan Una modificación Igual que el de Jero El de Jero Lo hicieron perfecto Es ahora mismo Es el más guapo Ere dragón De llevar De chulear con él Y más si lo pinto Como lo pinto yo Es el mejor Modelo que he visto A ver Esto es muy fácil ¿Veis? ¿Veis? Así mola Espéte Que el precio Nos ha pintado No sé por qué Ahora sí ¿Veis? Así sigue mola El dragón de Jero Así lo pinté yo La primera vez Que lo tuve En un servidor De estos dedicados De dos plays Que era uno de reinos Y yo cogí El reino de Jero Y tuve el dragón de Jero Primero tuve uno Como esto Pero de Jero Que el primero Que salió Lo tenéis que grabarlo Bien en los vídeos Tenéis ahí Un montón de vídeos Y sale El dragón de Jero Como un eléctrico Era igualito a este Lo que pasa es que Con colores diferentes Y lanzaba una llamarada De color blanca Vamos Era una mezcla de este Y el poder de este Del de fuego No sé pero A mí me molaría Que tocasen estos dragones También Y que los pusieran Mucho más guapos Porque el de Jero Es insuperable ahora mismo Ahora mismo Es el mejor dragón Para llevar de paseo Vamos Porque es el Esto Y todavía No le han puesto Ni la cara Aquí De Muy buen de Jero Tienen un cuadro blanco Como si fuese un alfa Vamos Como si uno Se fuese Fue esta tarea A ver si después De Extinction Cuando salga Extinction Trabajan en ello Trabajan en modificaciones De dinosaurios Y eso Esperemos que sí Porque si no Nada No podremos Tenemos que pedir Los de Ark Que modifiquen animales Porque si no Si no hacemos nosotros No lo va a hacer nadie Ah y la tortuga También necesita Por ejemplo Que se esconda Dentro de su caparazón Cuando Esto como El de Ikuru Igual Pero bueno Bueno gente Si os ha gustado Ya sabéis Dejadme un me gusta Favoritos Y si os gusta Para más Y ya sabéis No olvidéis No os olvidéis De coger Y dejadme en los comentarios Que animales Os gustaría que Modificasen Ataques Apectos O lo que sea ¿Vale? Bueno ya vale Nos vemos En el próximo video ¿Vale? Venga Nos vemos Chao chao Adiós Nintendo Nintendo ¡Li-i-i-a!